Yo estaba solo, tú no me hablabas, ni siquiera me mirabas, constantemente te burlabas de mí, eso es horrible, es feo. Lo que ocurrió con tu hija, te juro por Dios que no fue planificado, simplemente pasó, no lo pensamos. ¿Lo hicieron aquí en mi cama? Lárgate con Camila, que sean muy felices, no quiero verte más. María Guarda, te juro que no pasará nada entre ella y yo nuevamente, te lo juro. Suicídense si quieren, no me interesa, fuera. Tú no me puedes votar de aquí, no puedes hacerlo, yo sé muchas cosas de ti. Es más, ambos hemos asesinado a muchas personas, estamos unidos y quieras o no quieras, somos cómplices. ¡Fuera de mi vista, lárgate! ¡No te voy a abandonar jamás! ¡No lo voy a hacer! Vamos a trabajar juntos nuevamente, mi amor, como siempre. Vamos a sacar tu empresa adelante, todo tu imperio lo tendrás nuevamente. Tú me descuidaste, tú me aventaste hacia los brazos de tu hija, tú misma lo hiciste, así que eres tan culpable como yo. ¡Vamos, mamá! ¿Mamá? ¡Ester! ¡Ay, no! No, hija, no me digas que te escapaste de la cárcel. Alma, ¿cómo me voy a escapar? Me acabas de dar libertad condicional, por no tener antecedentes, por buena conducta y porque no hay más espacio para más internas en la prisión. Todo eso se juntó. ¿Y por qué no me avisaste para ir a recogerte? Hubiera sido, mamá. No quería ponerte en compromiso. Ni tampoco generarme falsas expectativas. De verdad. ¿En serio crees que no hubiera ido a buscarte, hija? No lo sé, mamá. No podría culparte. Me lo merecía. Ay, hijita, ven acá. Mi amor. ¿Sabes? Estefan y yo siempre hablamos de ti, mi amor. Ni te pregunto cómo está. Porque sé que está muy bien contigo. Porque tú eres una excelente madre. Porque eso es lo que eres, su madre. Yo solamente ocupé tu lugar mientras que fuera necesario. Pero ahora que estás libre, tienes que venir conmigo y recuperar tu vida. No, mamá. Yo no tengo ningún derecho a pedirte que me recibas otra vez en tu casa. Eso no se trata de derechos ni orgullos, mi amor. Tú eres mi hija, la mamá de Estefanía. Tienes que volver a vivir con nosotras. O pensabas irte a vivir a otro sitio. ¿Tienes algún otro plan? No, mamá. ¿Qué planes voy a tener? Ni loca voy a volver a hacer las cosas que hice. Aunque no te culparía si es que así lo pensaras. Ser cuerda o sensata no es una de mis virtudes. Pero eso ya pasó. Así que mejor vamos a la casa, comes algo, descansas y pones en orden tus ideas. No, mamá. Yo no me siento lista para ver a Estefanía. Supongo que ella tampoco lo está. Prefiero que converses con ella primero y que la prepares. Y luego acordamos un encuentro. Aquí. En este parque. Así como yo te obligaba a verla de lejos, ahora a mí me toca verla de lejos. Eso ya pasó, mi amor, olvídate. Pero va a ser una linda sorpresa para mi ratoncita. Yo voy a hablar con ella y la voy a preparar emocionalmente para el encuentro. Ay, mi amor, no puedo creer que esté libre ni antes de lo que yo pensaba. Yo tampoco lo puedo creer, mamá. Tanta suerte. La vida me está dando otra oportunidad. Y yo tengo que aprovecharla. Porque puede ser la última. Y no lo harás. Porque yo estaré aquí para ayudarte. ¿Eh? ¿Eh? Ven acá, mi amor. Ay, Michelle. Gracias. Con los nuevos hornos para el taller, vamos a poder atender todos los pedidos sin necesidad de llamar a otros. Así es, Laurita. Tenés que decirle a tu prima Tamara que venga lo antes posible para empezar de una vez. Tenemos un pedido de peonones de fresa. Ya. Ahorita le mando un WhatsApp. Tenemos que poner a trabajar esos hornos las 24 horas para recuperar la inversión. ¿Qué decirle a los chicos que vengan a llevarse los hornos para arriba? Porque tenemos que ir donde Yoli Rota. Ha hecho una reunión por la llegada del bebé. Vamos, ¿no? Pa, tía, ¿cómo van a ser cuando la gente se entere que ustedes dos se va a hacer medio raro? No. Bueno, vamos a decir la verdad. Que tu tía y yo nos queremos, ¿no? Y que estamos construyendo un proyecto de vida juntos. Bueno, evidentemente no vamos a dar detalles, ¿no? Es algo muy íntimo. Mi mamá debe estar muy contenta que hayan retomado su relación. Vayan con calma. Nadie los apure. Sí, vamos a ir construyendo nuestra historia día a día. Sí, sí. Vamos, vamos despacio, ¿no? Poco a poco. Tú eres su papá, Otto. Y tú eres el único que le puedes dar ese amor, Otto. Yoli, yo no me merezco un hijo tan lindo como él. Y después de todo lo que te he hecho, no me merezco a ninguno de los dos. Es verdad. Sí, me dolió y me dolió mucho lo que me hiciste. Sí, no puedo retroceder el tiempo, lamentablemente. No puedes hacerlo. Pero sí te puedes portar mejor. Tú eres un buen padre, Otto. Y también podrías ser un buen hombre conmigo. ¿De qué hablas? Cuando falleció nuestro bebé, yo me quedé devastada. Y pensé tanto. Pienso en él. Pienso en Gotito. Pienso en ti. Pienso en mí. Pienso en nosotros. Así me di cuenta que uno tiene que estar cerca. Con la gente que realmente te quiere. Con la gente que te ama. Si no hay plata, no importa. No importa lo material. No importa nada malo. ¿Te acuerdas? Me lo diste justo aquí. Sí, Yoli. Pero es tuyo. Eso simboliza mi corazón. Este es su lugar. Sí. ¿Quieres mirar un futuro a mi lado como antes? Yoli, ¿vas a poder perdonarme todo lo que te hice? Cada que mire a Gotito, te voy a mirar a ti. Y yo voy a saber que gracias a ti, tengo el mejor regalo que Dios nos mandó. Y así te voy a perdonar un poquito más. Y luego lo voy a volver a mirar. Y te voy a volver a perdonar. Y me lo ve a ver. Y me lo ve a ver. Y me lo, ve a ver.